Dime mami Dime que tu haces Dime mami Dime que tu haces En el club bailando aquí nadie te conoce Dime mami Dime que tu haces Si en vito tomamos baby no me rechaces Dime mami Dime que tu haces Quien te dejó salir a ti después de las doce Dime mami Dime que tu haces Dicen que tu eres mala pero a mi me vale Te miré bailando sola y me encantaste Como eres libre se nota que no ocupas a nadie Quiero conocerte y traducirte a mi madre Luego comerte baby con tus piernas todo en el aire Perdón si soy muy directo Tu mirada tiene efecto Sé que yo soy un travieso Pero bebé te confieso Por ti cambio todo eso Quieres algo verdadero Yo puedo hacer eso Pa' ti deja yo te enseño Le rompieron el corazón miles de veces Ha estado perdida por un poco de meses Por eso ella dice que el amor ya no se mete La trataron mal y eso no se lo merece Pero esta noche te juro bebé es diferente Es algo de verdad sé que tú también lo sientes Nunca te miento baby si tú nunca me mientes Aunque después de aquí te quiero dar removente Dime mami, dime que tú haces En el club bailando aquí no a gente conoce Dime mami, dime que tú haces Si en vito tomamos baby no me rechaces Dime mami, dime que tú haces ¿Quién te dejó salir a ti después de la toce? Dime mami, dime que tú haces Dicen que tú eres mala pero a mi me vale Dime mami, dime que tú haces Déjame contarte mami solo un par de frases Déjame decirte todas las cosas que me haces Tú me tienes bien prendido, encendido Dime mami que tú has ido desde que me he ido Me dejaste dolido, no te olvido De la paz en la calle, nada nuevo Te extraño pero mami no me atrevo Hoy te vi y ando pedo Dime si hay algo nuevo Sé que eres mala, que te canta, que te canta en mis canciones Posesiones, que te diga maldiciones Así que mami, dime que tú has hecho Ya no quiero amor, solo amigo con derechos Te quito un par de besos, hacemos el amor Y después un par de besos Solo esta vez, ya no quiero los regresos Dime mami, dime que tú haces En el club bailando, aquí nadie te conoce Dime mami, dime que tú haces Si a mí todos vamos, baby, no me rechaces Dime mami, dime que tú haces Que te dejo salir a ti después de las doce Dime mami, dime que tú haces Dicen que tú eres mala pero a mi me vale Pero a ti me vale Dicen que no me conoce Pero baby, no te vale Baby, ¿dónde estás, baby? Que yo te extraño Baby, ya te veo al rato Baby, luego te veo Y te levanto al rato Baby, luego te veo 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 al rato